¡Aplausos! 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 Grupo Escorta Presidencial y Andadas del Sacrificio! Es el lema del Grupo Escorta Presidencial Grandaderos de Tarquí. La sola misión de este lema brinda seguridad y confianza por los habitantes del Palazzo de Carotelé, en base al coraje, disciplina y hordadez que caracterizan a este grupo de hombres dispuestos a fortalecer la democracia. En América Latina, en el año de 1812, el libertador Simón Bolívar tomó el juez ejército patriota con un gran número de soldados al cabal. Estos singulares soldados acompañaban a la fiscal Antonio José de Sucre en la lucha por la libertad. En estas fiestas se destacó el trabajo realizado por el Escuadrón Grandaderos a los que se llamó posteriormente Grandaderos de Tarquí, soldados a caballo, y emestrando un traje muy damnativo con los colores azul, rojo y blanco. ¡Fuerza a caballo, raro y blanco!!! ¡Alberta a caballo! Este grupo de hombres fue lo que limita la filosofía de valientes, a quienes se les dijo el cuerpo adaje, la parcialidad, la honradez, el espíritu del cuerpo, la lealtad o el único fin de triunfar, como lo demostraron Starkey, que posteriormente quedaron vigentes como ejemplo de valentía y obediencia profesional, formaron permanentemente desde entonces la guardia Palacio de Caronelé. El grupo escorta presidencial y asadero de Starkey es encargado de garantizar la seguridad del señor Presidente Constitucional de la República de Ecuador y sus familiares íntimos, máximos funcionarios del Estado, autoridades nacionales y extranjeras que visitan el Palacio de Gobierno. Además, es el dinero permanente que consuega las instalaciones del Palacio de Caronelé, Junta de la Democracia, evocando su lema de alzar hasta el sacrificio. Grupo escorta presidencial y asadero de Starkey, personal a inscripción. Aquí estamos para recordar a quienes nos dieron la libertad, edificando las bases de la patria y la libertad del pueblo, himno nacional de la República de Ecuador. Grupo escorta presidencial y asadero de Starkey, atención. Vir, presente, ar. Grupo escorta presidencial y asadero de Starkey y asadero de Starkey y asadero de Starkey y asadero de Starkey y asadero de Starkey. Grupo escorta presidencial y asadero de Starkey y asadero de Starkey y asadero de Starkey y asadero de Starkey. Grupo escorta presidencial y asadero de Starkey 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 y asadero ¡Gracias! ¡Gracias! a discreción Granaderos de Tarqui soldados llenos de principios y valores de quienes visten el uniforme militar fruto de la herencia que nos negaron nuestros héroes ayer, hoy y siempre relevo de guardia del grupo escorta presidencial Granaderos de Tarqui Grupo escorta presidencial Granaderos de Tarqui atención ¡Ven! 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 ¡Vamos! 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 ¡Descanse! ¡Ar! Grupo Escolta Presidencial de Granados de Tarqui, personal... ¡A expresión! Oficial de Guardia, entrante y saliente... ¡Atención! ¡Vir! Huesco de relevo... ¡Var! ¡Entregar y hacerse cargo del Servicio de Guardia! Entrego el Servicio de Guardia con la consigna especial de garantizar la integridad del señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Daniel Novoa Sin, y la seguridad del Palacio de Carondelet, cumpliendo con el lema del Grupo Escolta Presidencial... ¡Granaderos de Tarqui, lealtad, hace servicio! ¡Cumpliré esta sagrada misión con valor, disciplina y lealtad! ¡Al puesto! ¡Ar! ¡Al puesto! ¡Ar! Solo aquel que conoce su historia puede amar a su patria... Solo aquel que ama a su patria puede dar su vida por ella... Salida del Grupo Escolta Presidencial Granaderos de Tarqui... Grupo Escolta Presidencial Granaderos de Tarqui... ¡Atención! ¡Vir! ¡De frente! ¡Mar! ¡Vir! 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 ¡Gracias! 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 El Grupo Escorta Presidencial Grandaderos de Tarqui agradece la presencia de la señora Verónica Abad, Vicepresidenta Constitucional de la República de Ecuador y de la Unidad Locativa de la Provinencia, quienes encalaban este evento. Además, expreso un saludo sincero y reverente a todo el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. ¡Viva Ecuador! ¡Viva! ¡Viva Quito! ¡Viva! 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 ¡Viva yo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!